Ven mi mora En mi alma yo te adoro Porque sin tu amor me muero Porque sin tu amor me muero Tú eres la luz de mi alma Mi esperanza y mi alegría Ven mi mora Me voy a morir mi mora Ven mi mora Me voy a morir mi mora Ven mi mora Me voy a morir mi mora Ven mi mora Me voy a morir mi mora Mi adoración es quererte Hasta el último momento Mi adoración es quererte Hasta el último momento Tú no sabes cómo llora Mi corazón en lamento Tú no sabes cómo llora Mi corazón en lamento Ven mi mora Me voy a morir mi mora Ven mi mora Me voy a morir mi mora Me voy a morir mi mora Oye mi mora Oye mi mora Angelita Ven mi mora Ven mi mora Mora linda Ven mi mora Yo te quiero Ven mi mora María Ángela Ven mi mora Mi neñita Ven mi mora Yo te adoro Ven mi mora Vida mía Ven mi mora María Ángela Ven mi mora Mi adoración es quererte Hasta el último momento Tú no sabes cómo llora Mi corazón en lamento Ven mi mora Ven mi mora Me voy a morir mi mora Esa es por la solely Fasura En calma worden nous Vida m今 Ven mi mora, mora linda, ven Ven mi mora, yo te quiero ver Ven mi mora, oye mi amor, ven Ven mi mora, a lo razoné Ven mi mora, María Ángela, ven Ven mi mora, morita linda, ven Ven mi mora, yo te quiero ver Ven mi mora, yo te adoro ver Ven mi mora, me voy a morir Ven mi mora, me voy a morir Ven mi mora, ven mi mora Ven mi mora, me voy a morir Ven mi mora, me voy a morir Ven mi mora